Continúa la competencia, es el momento de recibir a una de las participantes que más ha sorprendido al jurado hasta el momento y también al público por su parecido físico y el parecido de la voz de la estrella a la que imita Hoy tiene que convencernos que en cuerpo y alma es Shakira, bienvenida Rebeca Maelano Esta semana sin verte, me parecieron años, tanto te quiso besar, que me duelen los labios Mira aquel bien arrecido, cometer estupideces, dos ejusor, dos y ciegos, tantas veces Y un día después de la tormenta, cuando menos piensas, tal el sol Y cuando sumas, pierdes la cuenta, tal si no hay una noche que son dos Cuando menos piensas, tal el sol Y cuando menos piensas, tal el sol Y un día después de la tormenta, cuando menos piensas, tal el sol Y cuando sumas, pierdes la cuenta, tal el sol Y cuando menos piensas, tal el sol Y un día después, y un día después Y un día después de la tormenta De tanto su amor pierdes la cuenta Porque no lleno, no siento tonto Cuando alguien nos piensa Saleré Shakira, Shakira